Esta noticia es presentada por Vero S.A., 17 años al servicio de la salud. Es un gran déficit que tenemos todavía. Esta semana estoy hablando con la gente de la EBI. Se iniciaron los trabajos ya en primeros días de diciembre, después paró otra vez la obra de la construcción de sanitarios y un restaurante importante para la playa. Ahora tengo la promesa de que ya está todo aprobado y esperemos que para la próxima semana se firmen los contratos y avance, porque ya estamos en plena campaña. Yo creo que tampoco va a llegar, pero por lo menos que se empiece. Está el tema de balizamiento de la playa. En fin, hay una serie de trabajos que todavía pendientes en Carmen del Paraná, el refulado de la arena que también ya está aprobado y que hay problemas con la barcaza que no está llegando. En fin, hay una serie de inconvenientes, pero estamos avanzando.